Entra ahora mismo a telemundopr.com y bote en el Open Talent Show por 10 mil dólares. ¿Quién ganará? ¿Quién pasará hoy a la próxima ronda? Los tres lo hicieron brutal. La familia, Michael Jackson, mi amigo. Pero solamente uno de ellos pasa a la próxima ronda. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Bueno, mis amigos, y yo tengo otro juego nuevo que se llama Finito Responde. Finito, ¿tú estás preparado? Listo. Mira, Finito, para que ustedes sepan, Finito obviamente está trabajando con nosotros y ha trabajado siempre conmigo. Pero Finito se graduó de la UPR de Humacao, trabajador social. Él es trabajador social. Tiene el look de intelectual. Se tiene pinta de intelectual y eso lo vamos a saber hoy. Y entonces, tengo aquí a Samuel. Samuel, bienvenido. Pégase ahí un poquito más el micrófono. Por adentro, por ahí, para que lo vean. Por adentro del... Ahí, para escucharlo bien. Samuel, ¿usted viene de qué pueblo? Tua Alta. Mire, Samuel, ¿usted es soltero, casado? Casado. Casado. ¿Y está con su esposa aquí o...? Con mi hija. Con su hija. ¿Cuántos años llevan de casado? Veintipico. Veintipico, ¿verdad? Qué bueno, Samuel. Oye, Samuel, yo tengo hasta 200 dólares para usted. Y este es el juego nuevo que se llama... El de las neveritas está espectacular. Estuvo bien, bien bueno. Eso va, Adolfo. Me encantó. Está bien, bien, bien chévere. Y, oye, Samuel, Finito responde. Porque Finito, como yo le dije, Finito se graduó de la UPR de Humacao. Él es trabajador social. Además, es un filósofo. Nosotros aprendemos mucho de Finito. Inclusive, antes de comenzar el programa, nosotros nos sentamos todos y Finito nos empieza a hablar y a decir y a enseñar. Así que por eso fue que decidimos hacer esto de Finito responde. Bueno, oye, Samuel, yo tengo unos ciertos y falsos. Ajá. ¿Verdad? Usted me va a decir si lo que Finito dice es cierto o es falso. Ajá. Ahora, el problema es que yo no sé si Finito está mintiendo o está diciendo la verdad. Mira rayos. Porque él actúa bien y a veces se tira unos embustecitos. Así que no sabemos, no sabemos, no sabemos si está diciendo la verdad o mentira. Cada cierto o falso que usted me conteste correctamente, yo le voy a dar 20 dólares. Hasta un máximo de 200 dólares. O sea, que se puede ir con 200 dólares de aquí. Si usted me dice correcto, si lo que Finito está diciendo es cierto o es falso. Ajá. ¿Está preparado, Samuel? Sí. Recuerde que Finito tiene cara de bueno, pero puede ser medio embustero. Bueno, ya veo. Sí, uno nunca sabe. Y Finito, ¿estámos preparados? Ok. Samuel, por 20 dólares. Finito, ¿cierto o falso? Dígame. ¿Cuál es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo? ¿Cuál es el lugar, el hogar de la tortuga marina más grande del mundo? Finito. Esa pregunta me encanta. Es que yo me paso viendo esos programas así de National Geographic y esas cosas así. Siempre me paso viéndolo. Ajá. Y déjame decirte que el hogar de la tortuga marina más grande del mundo es Puerto Rico. Es Puerto Rico, sí. El tinglar viene a Puerto Rico siempre a anidar y es la tortuga de caparazón blando, marina más grande del mundo. Yo he visto, eso yo por lo menos lo he visto. Ahora, Samuel, lo que sí no sé es si es el hogar de la tortuga marina más grande del mundo, está aquí en Puerto Rico. Eso no lo sé. ¿Eso es cierto lo que Finito dice o falso? Falso. ¿Es falso? Finito, ¿eso es cierto o falso? Es cierto. ¡Ay, es cierto! Increíble, pero cierto. Samuel, vamos para la próxima. Samuel, escúchame bien. Finito. Dígame. ¿Dónde está ubicada la fosa de Puerto Rico? ¿Dónde está ubicada la fosa de Puerto Rico? Eso es sencillo. La fosa de Puerto Rico está ubicada, mira, al ladito de la isla de Mona. Por eso es que por ahí pasan los barcos mercantes porque es el área más profunda y divide el océano Atlántico del Mar Caribe. Samuel, ¿eso es cierto o falso? Falso. ¿Eso es falso? Finito, ¿eso es cierto o falso? Eso es falso. ¡Es falso! ¡Muy bien! ¡Ya tiene 20! ¡Púntamele! Tiene 20. Próxima. Samuel, ¿a quién le atribuye el invento de la pizza? ¿A quién se le atribuye el invento de la pizza? Profesor Finito. Pues mira, voy a buscar aquí porque esa pregunta es bien difícil. Sí. Es bien difícil. Sí. Pero mira, tengo aquí unas anotaciones. Sí. Y dice que fue un panadero que se llamaba Adolfo Tocayo de nuestro productor. Adolfo Esposito. Adolfo Esposito. De Nápoles. De Nápoles. Sí. Y es la persona que se lleva el crédito de haber inventado la pizza. Samuel, ¿eso es cierto o falso? Falso. Finito, ¿eso es cierto o falso? Es falso. Es falso. Tiene 40. Ya tiene 40. Muy bien. Se llamaba Rafael Esposito. Muy bien. Próxima. ¿Cuánto es el ciclo de vida de una abeja? Profesor Finito, adelante. Como te dije, a mí me encanta National Geographic, esos programas así. Y déjame decirte que las abejas obreras, las abejas obreras viven alrededor de seis a siete semanas. Y los zánganos viven alrededor de tres meses. Pero la abeja reina puede vivir hasta cinco años. Samuel, por 20 dólares más y en su casa jueguen con nosotros. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Finito, ¿eso es cierto o falso? Búscala ahí que no te la sabe. Dale. Cierto. Cierto. Eso. Muy bien. Ya tiene 60. Muy bien. Próxima. Dice por aquí. ¡Ja, ja, ja! Ay, ¿cuántas pulgadas de lluvia recibe el yunque al año? Adelante, profesor. Ajá. El bosque pluvial tropical del Caribe puede recibir hasta 300 pulgadas de lluvia al año. 300 pulgadas de lluvia al año. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Es falso. Samuel. Samuel dice que es falso. Finito. Déjame decirle a Samuel que el bosque pluvial tropical del Caribe, el yunque, recibe hasta 120 pulgadas de lluvia al año, así que es falso. Es falso. Ok. Samuel está bien. Samuel. La acertó. Tiene 20 más. Próxima. ¿Quién fue Julia de Burgos, profesor? Julia Constanza Burgos García. Ajá. Fue conocida mejor como Julia de Burgos. Ajá. Y fue poetiza y apoyó también y fue partidaria también de la independencia de la isla. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Y es cierto? Cierto. Cierto. Muy bien. Tiene 20 más. Próxima. Lleva 100. ¿Dónde están localizadas las ruinas de Chichen Itza? Chichen Itza. Chichen Itza. Le falta el acento ahí, Chichen Itza. ¿Dónde están localizadas las ruinas de Chichen Itza? Pues mira, las ruinas de Chichen Itza están ubicadas en el área del Perú y fueron unas, obviamente, unas construcciones hechas por los incas. ¿Eso es cierto o falso, Samuel? Falso. Ese es falso. Ese es falso, Finito. ¿Cierto? Falso. Es falso. Tiene 20 más. Muy bien. Próxima. Son 20. ¿Qué se ejercita más, las piernas o los ojos, profesor? Obviamente, las piernas. Obviamente, las piernas. O sea, mientras tú duermes, mueves las piernas, caminas, mueves las piernas. O sea, todo el tiempo tú estás moviendo las piernas. Ese es cierto o falso. Falso. Ese es falso, Finito. Ese es cierto o falso. Ese es falso. Falso. Tiene 20 más. Muy bien. ¡Arrayo! Próxima. Profesor, ¿a qué edad murió Elvis Presley? Elvis Presley murió a los 50 años de un infarto al miocardio y murió en el baño de su casa justo antes de irse en una gira. Ese es cierto o falso. Cierto. Cierto. Finito es cierto o falso. Falso. No pudo ser. Pero Samuel, ¿tú sabes cuánto se llevó Samuel? Samuel se acaba de llevar 140 dólares. Gracias, Samuel. ¡Excelente! Me encantó este juego también. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Estamos en vivo! Esto sigue y ya regresamos. ¡Alegre y feliz! ¡En este final! ¡Alegre y feliz!